A ver, ahora sí, ahora sí se me quitó el miedo. Este video tiene algo muy didáctico que se los queremos compartir. Vamos a llamarle la recomendación de la polaca. ¿Por qué? Porque vamos a ir a un cumpleaños, ya lo verán ustedes. Y es algo muy didáctico que quiero compartirles para la familia, para los hijos y para ustedes papás, para que también aprendamos mucho de este video. Y bueno, espero que les guste y bueno, primero vámonos a la comedera. Amigos, ya estamos en este restaurante que les había dicho, se llama El Peregrino. Es mi segunda vez para mí, la primera vez para la polaca. Se lo tenía que recomendar sí o sí para desayunar bien rico. Antes de hacer lo que vamos a hacer, bueno, primero decidimos venir a desayunar. Se llama El Peregrino. Estamos en, a ver si te ubicaste. Sí, estamos entre Zaragoza y Colosio. En mera, mera esquinita no hay pierda. No hay pierda, de verdad. Si te vienes por Colosio o te vienes por Zaragoza, es en la mera esquina. Está un hatero muy grande del peregrino. Son desayunos tradicionales. Y algo que me llamó mucho la atención, que a lo mejor después regresamos, son las enchiladas. Tienen muchísimos tipos de enchiladas y obviamente de chilaquiles también. Yo pedí uno que se llama El Volcán. Y ahorita ya lo van a ver. Entonces, hoy queríamos empezar desayunando aquí y recomendarles este lugar que se llama El Peregrino para empezar. Y bueno, aquí está en una placita donde hay muchos puestos. Hay hasta para comprar cosas de calvillo. Amigos, pues llegaron los alimentos aquí al peregrino. Vean qué belleza, qué ricura de altura. La polaca pidió, como siempre le gustan, le encantan los omelettes. Bueno, ahora, pero aquí es omelette poblano, con salsa poblana que se ve riquísimo. Yo pedí el famosísimo Volcán. Y Zoe pidió unos hot cakes que se llaman Hot Cakes Kids. Aquí todo el mundo nos consiente. Entonces, vengan a desayunar, desayunos tradicionales bien, bien ricos en el norte, en la esquina del Sabor, Prolongación Zaragoza, esquina Colosio, a desayunar bien, bien rico. Provechito, provechito por acá. Bueno, conociendo El Peregrino. Amigos, pues ya llegamos a nuestro siguiente destino. Después de desayunar, súper, súper rico en El Peregrino. Deliciosísimo, súper recomendado. Bueno, pues ahora lo que quería recomendarles es este lugar que está en el municipio del Llano, en San Jerónimo, en la comunidad San Jerónimo-El Llano, a 30 minutitos, 21 kilómetros más o menos por ahí, de la ciudad de Aguascalientes. Bueno, es esta granja didáctica que se llama El Mandarín. No es la primera vez que venimos. De hecho, hay otro video que ya hicimos. Pero ahora venimos de invitados. Nos invitaron a un cumpleaños aquí. Nuestra amiga rusa, que se llama Lianca. Ya tengo una entrevista también por ahí con ella en la sección de extranjeros en Aguascalientes. Bueno, ella nos invitó a pasar el cumpleaños de su hijo aquí en esta granja didáctica. Y dije, ¿cómo no compartírselos para que vengan con la familia, para que vengan con los hijos, para que vengan a conocer este lugar que de verdad está lindísimo en contacto con la naturaleza? Pues ya estamos aquí y a disfrutar de este cumpleaños. Y sobre todo se los quiero compartir para que vengan a conocerlo. Yo soy Jonás y aquí viene siendo la granja didáctica El Mandarín. Aquí viene la gente, cumpleaños, escuelas, familiares. Viene a que vea el recorrido de los animalitos. Se suba a los ponis, a los caballos. Y esté agarrando animales y dándoles de comer. ¿Tú eres el guía cuando viene la gente? ¿Tú los guías para las actividades? Sí. En estas partes de aquí, que viene siendo el sembrado, la herradura, la sal del toro y los huevitos de recolección. A la recolección de huevitos, ¿verdad? Así es. Oye, ¿cómo aprendiste todo esto? Cuéntame. ¿Desde cuándo? Es que tengo aquí viviendo desde toda mi vida. O sea, tu papá te enseñó, tus papás. Y mi papá me enseñó a bienes yendo a trabajar, cómo hablarle a la gente. ¿Y te gusta? Mucho. Sí, veo que lo haces muy bien, porque Jonás es nuestro guía en este video. Y veo que lo hace muy bien, por eso quería que hoy nos diera la explicación. Invítanos, ¿en dónde estamos? ¿En qué parte de Aguascalientes estamos? Estamos justo en el Llano, Comunidad San Jerónimo. Está cerca del retoño, en Paso Hondo, de Norias. Hay cerca del retoño, así es. Ahí es ubicado la granja. Oye, ¿y qué días abren y qué hora? Viene siendo para familiares, para familias, viene siendo los sábados, nada más. Ok. Y los domingos. Sábados y domingos. Si quiere estar en entresemana, debe ser la reservación un día antes. Oye, ¿tú sabes cuánto cuesta venir aquí a...? El costo viene siendo por persona, desde niño de dos años, paga en delante. Ok. Viene siendo doscientos pesos. Ok. Y hay un teléfono para reservar, ¿verdad? Sí, hay teléfono. Hay teléfono para reservar. Y sábado y domingos puede la gente entrar así y pagar... Entrar sin reservación. Ok, excelente. Bueno, Jonás, pues muchas gracias y gracias por el recorrido que nos hiciste. Y bueno, cuando vengan aquí a la granja, busquen a Jonás porque les va a dar un muy buen recorrido. Amigos, en una buena celebración no pueden faltar las buenas hamburguesas aquí del amigo Luis. Le está tocando aquí el arte de la parrilla. Haciendo el intento. Haciendo el intento. Ahora no te están hidratando como hidratan a los parrillos porque es fiesta de niños. Sí, sí, sí. Estamos saliendo, nos vamos a ver. ¿Qué va a pasar aquí? Cuéntame. ¿Qué va a pasar aquí? Lo que vamos a hacer es darle... Le voy a poner comidita en la mano. Poquita. Balsa la mano y obviamente van a caer los pajaritos y van a comer de tu mano. ¿Y cómo se llama este lugar? Le dicen aviario. El aviario. El aviario. Los pajaritos son los cotorritos de amor. Los cotorritos del amor. Ah, bueno. Ahora vamos a ver cómo hacen las hamburguesas allá en Rusia, en el estilo ruso. Pero es puro pan allá. ¿Cómo se dice hamburguesa en ruso? Gamburger. Gamburger. Amigos, algo de lo que se trata la granja didáctica es que están en contacto con los animales sin estar enjaulados. Los animales están aquí, miran, nos pueden tocar, pueden convivir, obviamente con cuidado. Les enseñan a convivir con ellos. Aquí hay unos entre patitos. Miren, y por acá están unos cochinitos, chiquititos, chiquititos, chiquititos. Amigos, algo clásico aquí en el mandarín es la vuelta en el pony. ¿Cuánto es de vuelta? Son dos vueltas por niño. Dos vueltas por niño. Y siempre los recorridos que vienen aquí al mandarín, siempre hay esos recorridos, ¿verdad? Sí, siempre es al final. O si no, es lo principal que se hace aquí. Excelente. Les digo que están en contacto directo con los animales, miren. Amigos, como les decía, no es la primera vez que venimos aquí a la granja didáctica el mandarín. Ya es, esta es nuestra segunda vez. La primera vez es cuando Zoe cumplió dos años. Venimos aquí y entre semana. Obviamente ahorita es diferente. Se me hizo curioso cómo lo celebran en los cumpleaños. Porque ya nos habían dicho que también se pueden celebrar cumpleaños. Y hoy dijimos, hoy es el día, hoy queremos compartírselos. Esa vez que les digo que cumplió dos años. Y pues prácticamente el tour era para nosotros. Prácticamente era para nosotros. Y ahora quería ver cómo se veía en un cumpleaños que ustedes, me imagino, también pueden celebrar sus cumpleaños acá. Y bueno, estamos aquí celebrando. Y se ven muy lindos las carpas, las actividades. Sobre todo el contacto. El contacto con la naturaleza y con los animales que los niños les enseñan cómo agarrarlos. Aquí no les van a decir que no a nada. Al contrario, aquí se trata de que ellos estén en contacto con los animales. Y eso está bien lindo. Dale, 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 no pierdas el pino. ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Fuerte! 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 Es una pitón burmés albina, lo que tenemos ahí, es una hembra de 3 metros, llegan a crecer hasta 6 metros y ahorita va a dar su mitad de crecimiento. Ahorita va a dar la mitad de crecimiento. ¿Cuántos años tiene? Tiene 7 años. 7 años. Esas son las cosas que uno puede venir a disfrutar cuando viene a la granja. Claro, una interacción totalmente directa con animales exóticos, pero muy dóciles para la convivencia de niños. Nada venenoso, nada peligroso. Excelente. Gracias. ¿Cómo me la pongo? ¿Quieres su brazo? ¿Así? ¿O su mano abierta? Ahí está. ¡Vengo! ¡Vengo! ¿Vas, Diana? Yo no. Oye, ¿y antes de que no trabajaran aquí les daba miedo o no? No, a mí no. ¿Nunca? ¿Nunca? Se siente raro. ¿Y a ti? No, pues tampoco. O sea, cuando la veían decían, ay, yo no voy a agarrar eso. Sí, al principio sí pensé que me iban a morder, pero ya ahorita... ¿Ya sabes controlarla? Ya veo, ya veo. A ver, ahora sí, ahora sí se me quitó el miedo. No, hace poquito para acá. ¿Cuántos kilos son? Ya le anda pegando los 35. ¿35 kilos? Ahí se me está raro. Ayúdame. Ahí está. Ahí está. Tranquila. Si te gusta, así con la mano abierta para que no se contraiga. Abra su mano para que no la... ¿Así? ¿Ai, papá? ¿Dónde? ¡Ay, carajo! Sí, cerra su mano para que si la cierras se va a sacar atrás. ¡Ay, yo no quiero! ¡Eye! ¡Tito, ya quítame! A ver si sostenga la cita. ¡Eso! ¡Eso! Está tremendo, ¿eh? Está pesadita, ¿no? Sí, está pesadita, ¿no? Está como para unas buenas botas. Unas tres repeticiones al menos, deme. La rutina. A ver, video, video. Otro sentadito, otro sentadito. No hay sorpreso, ¿eh? Otro sentadito. Una, dos, tres. Ahí va a ser. ¡Mira! Y ahorita que son las siete, Jonás, ¿qué te toca hacer? ¿Qué estás haciendo ahorita? Ahorita viene siendo dador de cenar a los animales. Les tienes que dar de cenar. ¿Ellos también desayunan, comen y cenan? Sí, tienen buena alimentación. Excelente. ¿A todos les tienes que dar o nada más a algunos? Los que coman alfalfa, vienen siendo los que les estoy dando, sí es. Cuéntame, todos los días esto es lo que se tiene que hacer. Ahorita ya veo que les estás quitando ya las cositas, ya para que descansen. Ya me dijo tu hijo, Jonás, que he estado platicando mucho con él, que ahorita ya están cenando. Sí, ya les damos su cena, volvemos a resurtir lo que es sus platitos de agua y ya los que tienen que ir a dormir al otro lado, ya los empezamos a llevar. ¿Algunos tienen que dormir al otro lado? Y ya los que se quedan aquí, que los tenemos de exhibición, ya se quedan. Pero ya empezamos a dejar todo en orden, ahora sí que ya para que, es el horario para que descansen los animales. ¿Y mañana, o sea, el siguiente día, a qué hora comienzan ustedes? A nosotros a las 5 de la mañana empezamos el día para empezar la limpieza, empezamos a almorzar, porque primero empieza con una dieta de grano, después se le da la pastura, entonces no lo pueden comer junto. Entonces los que ocupan semillas, como el avión interactivo, la limpieza, y dejar en orden todo para recibir así las familias. Oye, le decía a Jonás que hace dos años venimos, y obviamente estaba más chiquito, y ya era el guía, y ahora que está más grande ya fue el super guía, ya se la sabe de todas, habla muy bien con la gente y todo, y me sorprendió él. Sí. Digo, ¿y quién te enseñó eso? Pues mi papá. Diario estamos así, pues nada más nací haciendo esto. Sí, ya somos un equipo, van creciendo, y pues ahora sí que van adoptando cada vez más responsabilidades, y ahora sí que para irnos ampliando, y puedan abarcando todavía más eventos. Porque necesitan muchas manos, ¿no? Sí. Muchas manos para esto. Es tan fácil el mantenimiento de los animalitos. No, no, yo no solo, pues no puede, mi esposa y yo no podemos hacer todo, y ya somos un equipo, y desde la más chiquita de cinco años, ya también ya... Oye, aparte se ve que lo hacen con gusto. Sí, tenemos el amor y la pasión para los animalitos, y más que nada, pues ahora sí que compartirlo, y compartirlo, y enseñar lo que nosotros hemos aprendido con esta experiencia de la granja. Excelente, Rael. Pues te dejo para que ya los animalitos vayan a dormir. Muchas gracias, Rael. Al contrario. Amigos, en esta parte de aquí atrás, es el santuario de las luciérnagas. Entre junio y julio, aquí van a ver todo un show de luces, porque se vienen para acá las luciérnagas. De hecho, es el santuario, el santuario de las luciérnagas. Y se ponen aquí, antes aquí era la pasada de un río, ya que está bien, ya ven, está seco. Pero vienen en junio y julio, es el santuario de las luciérnagas. Y también es un lugar de descanso para la mariposa monarca, aquí también. Es un lugar como que vienen, descansan y siguen su camino. Amigos, espero que les haya gustado y servido este video. Esto fue la granja didáctica, el mandarín, y bueno, el desayuno súper recomendado de El Peregrino. Muchas, muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por sus comentarios, que me imagino van a dejar aquí abajo en la caja de comentarios. Les agradezco si me dejan un like, y si este video te sirvió, te informó y te gustó. Bueno, pues ayúdame compartiéndolo con otras personas, con otros papás, con otros viajeros, que quieren visitar la granja El Mandarín. Y ya saben, nos vemos en otro video. Espero sus comentarios. Bye. Música 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 Música